Con mucho gusto, con mucho entusiasmo, con gran alegría, los saluda su amigo y servidor Raúl Maldonado Mendoza. Sean bienvenidas y bienvenidos al programa Voz, Educación y Comunidad, que es una coproducción del portal informativo El Oriente y el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. ¿Qué fecha tan importante nos ha tocado en este día? La celebración del Día Nacional de la Oratoria. En el año 2015 se aprobó por unanimidad en el Congreso de la Unión celebrar el primer viernes de marzo de cada año el Día Nacional de la Oratoria, el Día de la Orfebrería de El Lenguaje. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que contar con la presencia de enamoradas y de enamorados del verbo encendido? Una pregunta, ¿qué es la oratoria? Sinfonía es el arte de la palabra libre, envuelta en el manto de la elegancia y robustecida por la verdad. Difícil sacerdocio que nace siempre al calor de la libertad. Es sinfonía que une pensamiento, voz y lenguaje corporal. Bien, nuestras felicitaciones y nuestros reconocimientos a todas las oradoras y oradores en nuestros días. Hoy recordamos y rendimos tributo al padre de la oratoria, de Móstenes, hasta donde se encuentre allá en la galaxia de los inmortales, vaya nuestra felicitación al gran de Móstenes, al maestro de la elocuencia. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ellos son el maestro Lorenzo Jiménez Martínez, técnico lingüista del Bachillerato Integral Comunitario número 29 de Teotitlán del Valle. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, maestro Valdonado. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, poder platicar acerca de las lenguas que hoy en día estamos trabajando en los Bachilleratos Integrales Comunitarios. Me da mucho gusto estar en esta tabina, maestro Maldonado. Luz Divina López Ruiz, declamadora zapoteca, alumna del Bachillerato Integral Comunitario número 29. Bienvenida, Luz Divina. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues, a mí es un gusto estar aquí en estos micrófonos, una alegría de venir de Teotitlán del Valle orgullosamente. Muy buenas tardes. Bienvenida, nuestra más cordial bienvenida Fabiola, campeona del año pasado, oradora. Felicidades en nuestro día, Fabiola. Y, pues, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Fabiola Martínez Vicente. Sí, buenas tardes. Mucho gusto también me da por estar aquí representando a mi comunidad de Teotitlán del Valle. Estoy bien orgullosa y más que orgullosa de hablar mi lengua materna. Muchas gracias. Pues, vamos a entrar en tema, amigas y amigos. Maestro Lorenzo, la primera interrogante. ¿Qué le pareció el tercer encuentro nacional de oradores y declamadores en lenguas indígenas? Andrés Celestrosa, 2017. ¿Y cómo prepara a sus alumnos para estos actos culturales? Si me permite usted la palabra, yo quisiera empezar hablando de mi lengua materna. ¿Qué le pareció el tercer encuentro? ¿Qué le pareció el tercer encuentro? El tercer encuentro la pregunta. ¿Qué le pareció el tercer encuentro? Cuando se resta, fue un trabajador, semodernizaba de matrimonio. ¿Qué le pareció el tercer encuentro? La segunda parte. C Соñado por ciento, no nada de engresar a crecer. Mi lengua materna, un secreto de strategy. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.